Hola frikis, el día de hoy vamos a hablar del ciclo menstrual y el rendimiento deportivo. Vamos a revisar tanto los riesgos como los beneficios que pueden ocurrir en cada una de las fases que componen este ciclo para que puedas abordarlo de una manera adecuada y con ello sacar tu máximo potencial. Quiero decirte que para este video estuve estudiando mucho, estuve revisando muchos artículos científicos y metanálisis, pero toda esta información que analicé la sinteticé en una sola imagen que ahorita te voy a explicar. ¡Vamos! En esta imagen está sintetizada toda la información que recopilé. Si quieres conocer más detalles visita mi blog, te voy a dejar el link en la cajita de descripción. Y bueno, empecemos. Un ciclo menstrual en promedio dura 28 días y en este tiempo pueden ocurrir diferentes situaciones que podrían afectar de manera positiva o negativa el rendimiento deportivo. Para los fines de este video vamos a dividir el ciclo menstrual en tres principales fases. Como podemos ver aquí está la fase volicular, la ovulación que es justo a mitad del ciclo y la fase lútea. Pero, a su vez, vamos a dividir la fase folicular en dos, que serían la fase folicular temprana, que abarca del día 1 de la menstruación hasta el término de la misma, y la fase folicular tardía, que va del fin de la menstruación a la ovulación. Lo mismo haremos con la fase lútea. Tenemos la fase lútea temprana, que va de la ovulación al comienzo del síndrome premenstrual, y enseguida tenemos la fase lútea tardía, que sería el síndrome premenstrual propiamente dicho, y que abarca hasta el inicio de una nueva menstruación. Ahora, durante el ciclo van a ocurrir cambios hormonales en cuatro hormonas. Aquí las podemos ver, estrógeno, progesterona, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Pero, de estas cuatro, en este video vamos a revisar únicamente la progesterona y los estrógenos, porque, según la investigación, estas dos hormonas intervienen en múltiples sistemas fisiológicos relacionados con el rendimiento deportivo. Empezaremos entonces por la fase lútea tardía o síndrome premenstrual. En esta fase, muchas mujeres podemos experimentar al menos algún síntoma, como cansancio, dolor de cabeza, muscular, abdominal, dolor en el pecho. En esta fase, también podrían aparecer hinchazón o cambios de humor e irritabilidad. O, en casos más graves, podríamos presentar depresión. La depresión está asociada a una forma más grave de síndrome premenstrual, conocida como trastorno disfórico premenstrual, en donde por acción de la progesterona disminuye la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que tiene relevancia en la felicidad, la regulación del sueño, el comportamiento y el apetito. Entonces, en esta fase, los antojos tienden a aumentar. Ahora bien, ¿qué podríamos hacer en esta fase para aumentar los niveles de serotonina y disminuir los síntomas premenstruales? Pues, se dice que podríamos consumir carbohidratos o chocolate, siempre y cuando la ingesta calórica total esté controlada. O, también podríamos consumir Vitex Agnus Castus, también llamado árbol casto. Se ha comprobado que esta planta disminuye los síntomas propios de esta fase. Luego, tenemos la fase folicular temprana. Aquí ocurre la menstruación y perdemos sangre. La pérdida de sangre promedio es de 35 a 80 mililitros, pero hay mujeres que pueden presentar pérdidas mayores. Esto se conoce como menorragia y, en este caso, puede aumentar la susceptibilidad a la deficiencia de hierro, que si no es tratada, puede progresar a anemia por deficiencia de hierro. Y esto va a ocasionar que se reduzca el volumen total de hemoglobina, la presión arterial, la capacidad de transportar oxígeno y el rendimiento. Entonces, es importante que si tienes un sangrado abundante, visites a tu médico para que pueda vigilar tus niveles de hierro y, si es necesario, puedas recibir suplementación. En cualquier caso, es importante que mantengas una adecuada alimentación que cubra los requerimientos de hierro diarios. Así que procura consumir legumbres, hojas verdes, pasas, higos, tofu y almendras, por mencionar algunos alimentos ricos en este mineral. En esta fase, también se ha observado un mayor daño muscular inducido por el ejercicio, lo que conocemos como DOMS. También habrá una disminución en los niveles de fuerza, la concentración podría verse alterada y podríamos presentar letargo. Esto no significa que debemos dejar de entrenar, porque la investigación ha encontrado que el ejercicio regular puede ayudar a disminuir muchos de los síntomas premenstruales y menstruales. Además, ayuda a tener una mayor concentración durante todo el ciclo menstrual. Entonces, podríamos continuar entrenando y, dependiendo de la gravedad de los síntomas, consideraríamos cargas de entrenamiento más bajas o periodos de recuperación más largos. Siempre personalizando el entrenamiento a las necesidades de cada atleta. Pero si presentas cólicos muy fuertes o te sientes realmente incómoda, escucha tu cuerpo y permítete descansar uno o dos días, no pasa nada. Y bueno, tanto en el síndrome premenstrual como en la menstruación, puede existir alteración del sueño, lo que va a afectar el rendimiento físico y cognitivo. Entonces, va a ser muy importante que descanses. ¿Y cómo lo podrías lograr? Pues, disminuyendo los síntomas menstruales y premenstruales. ¿Cómo haríamos esto? Con adaptaciones a tu entrenamiento, vigilando tu dieta y apoyándote de suplementos como el Vitex Agnus Castus. Ahora pasamos a la fase folicular tardía. A ver, ya vimos que en la menstruación se recomienda disminuir las cargas de trabajo, pero en esta fase es diferente. Esta fase representa un entorno hormonal ideal para aumentar las cargas de entrenamiento. Esto porque el nivel de estrógeno comienza a elevarse, con lo cual la capacidad del entrenamiento se ve favorecida porque se dice que los estrógenos afectan de manera positiva la fuerza muscular, disminuyen la degradación de proteínas musculares y ayudan a preservar el músculo. El estrógeno además se ha relacionado con el aumento en el rendimiento deportivo al incrementar el ATP y la eficiencia energética de la mitocondria. Promueve a su vez una mayor metabolización de ácidos grasos y la eliminación de mitocondrias dañadas. Y por último, reducen la degradación de proteínas y con esto otra vez reafirmamos que hay menor daño muscular, por lo cual podremos recuperarnos más rápidamente. Pasemos después a la ovulación. Aquí se cree que las mujeres tendemos a tener mayor tasa de riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior. Se dice que el estrógeno podría aumentar la laxitud de las articulaciones y los ligamentos y provocar lesiones en el ligamento de la rodilla. El riesgo de lesión también se asocia con la forma en la que las mujeres realizamos ciertos movimientos o aterrizajes en los distintos deportes. Entonces, se recomienda aprender a realizar una adecuada mecánica de aterrizaje. El ballet podría ayudar con eso. Y también se recomienda usar rodilleras en caso de considerarlo necesario. Recuerda que tengo un video comparativo de rodilleras para que vayas a verlo. Te lo dejo en la cajita de descripción. Y por último, tenemos a la fase lútea temprana. En esta fase, la temperatura corporal se comienza a elevar ligeramente a consecuencia del aumento en los niveles de progesterona. Este aumento de temperatura va a persistir durante el ejercicio, traduciéndose en un mayor estrés por calor al practicar ejercicios en ambientes cálidos y húmedos. A su vez, este aumento de temperatura hace que aumente la frecuencia de ventilación, provocando que te sientas fatigada y te cueste más realizar los ejercicios. Entonces, en esta fase podría ser conveniente evitar ejercicio vigoroso en condiciones cálidas y húmedas o usar un outfit más ligero. Ahora bien, el aumento de temperatura no solo afecta el rendimiento deportivo, sino que provoca una mayor ingesta calórica, que va de 90 a 500 kilocalorías al día. En esta fase también se experimentan antojos, en particular antojos de alimentos hiperpalatables, que serían los ricos en sodio, carbohidratos refinados y grasas. Sin embargo, este aumento de la ingesta energética se compensa en gran medida con un mayor gasto calórico, porque junto con el aumento de la temperatura corporal, se produce un aumento de la tasa metabólica y el gasto energético. De todas formas, si vas a satisfacer algún antojito en esta fase, procura que se ajuste adecuadamente a tus macros. Y bueno, como pudimos ver, durante el ciclo menstrual existen cambios importantes en los niveles de dos hormonas, la progesterona y los estrógenos. Estos cambios, como son muy rápidos y en un periodo corto de tiempo, pues podrían generar repercusiones en el rendimiento deportivo. Y si bien existen generalidades que se pueden aplicar de cara a la planificación deportiva de una mujer atleta, sabemos que cada deportista se debe de abordar desde un enfoque personalizado basado en la respuesta individual que tenga, en este caso, al ciclo menstrual. Hay mujeres que no van a percibir diferencias en cuanto a los niveles de fatiga o la percepción del esfuerzo. Incluso hay algunas que no deberían de preocuparse demasiado por eso, pero hay otras que sí, y es en ellas donde vamos a adaptar las cargas de entrenamiento y el abordaje nutricional. Y por último, nada más recordarte que muchas de las veces los pequeños detalles pueden traer repercusiones importantes entre que ganes o pierdas una competencia. Entonces, en lo personal, te recomiendo que escuches a tu cuerpo y que externes a tu entrenador o entrenadora cómo te sientes durante este ciclo menstrual para que puedan en conjunto o de manera individual, en caso de que estés entrenando por tu cuenta, pues maximizar los beneficios y minimizar los riesgos que pueda traer este ciclo menstrual y sus diferentes fases. Y bueno, eso sería todo. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias, puedes dejarlas aquí debajo. Recuerda siempre que ser diferente es mejor.